Y sean bienvenidos a Afición Escarlata. Antes de comenzar, no olviden dar like, suscribirse y activar la campanita para que no te pierdas nada de nuestro contenido. Ahora sí, comenzamos. Limpieza total. Se filtra la lista de quienes saldrían de Toluca, incluyendo al Chepo de la Torre. Debido al bajo rendimiento del Toluca, ya se analizan nombres de posibles bajas en sus jugadores y hasta del cuerpo técnico. El Toluca al mando de José Manuel de la Torre se encuentra en la zona baja de la tabla de ubicaciones específicamente en el puesto 16. Los Diablos Rojos no han podido recuperarse y lejos de levantar su juego cada vez se hunden más. Es por esto que en Metepec ya comienzan a pensar en alternativas para evitar el debacle de Toluca. El primero en irse sería el director técnico de los Escarlatas, José Manuel de la Torre. Ha dejado claro que no renunciará y la dirigencia no tendría otra alternativa que despedirlo para poder comenzar un nuevo proyecto deportivo. Toluca tendría que pagar 2 millones de dólares al entrenador por incumplir con su contrato. Al Chepo de la Torre se le suman varios jugadores que ya no rinden más con la camiseta Escarlata. Nombres como Enrique Triberio, Jonathan Maidana, Joao Plata, Adrián Mora estarían bajo la cuerda floja para continuar en Toluca la siguiente temporada. Maidana tiene contrato con Toluca hasta diciembre de este año. Con los demás jugadores de la lista existiría un vínculo hasta el 2021, pero se les buscaría un club para que puedan jugar a préstamo. Sin lugar a dudas, Toluca necesita una renovación urgente. El proyecto deportivo de José Manuel de la Torre no da para más y la afición de los Diablos Rojos comienza a impacientarse sobre la situación de su equipo que ya lleva varias temporadas sin logros deportivos.